Hola a todos y bienvenidos a By The Deep Podcast, tu podcast semanal sobre inversiones. Estamos una semana más en el programa y hoy os traemos el update de la cartera. Y como siempre está Martí Alonso con nosotros. ¡Buenas! Pues muy buenas Albert y muy buenas a toda la audiencia. Y sí, hoy vamos a ver la cartera del mes de agosto, Albert. A ver qué es lo que hemos hecho y todo eso, ¿no? Exactamente. Vamos a ver qué ha pasado con las posiciones durante este mes. El mes pasado fue un poquito más flojo porque estábamos esperando resultados. Pero en este ya traemos un grueso interesante de la cartera. Así que esperemos que os guste. Pero antes de comenzar, invitaros a todos a portfolioinversion.com. Ya sabéis que podéis crear vuestra cartera de inversión y hacer un seguimiento en esta plataforma. Además de recibir la newsletter que escribimos tanto Martí como yo. También tenemos una newsletter en inglés, en Substract, donde publicamos las ideas externas que nos encontramos y las cuales nos inspiramos. Y hemos publicado el update trimestral en profundidad de las empresas que hacemos seguimiento en analisisteinversion.com. ¿Verdad Martí? Así es. Y bueno, aún nos quedan algunas empresas más que van a reportar. Pero es claro, antes nos esperábamos a final de trimestre y lo subíamos todo de golpe. Y lo que pasa es que ya desde entonces, claro, desde la primera empresa que empieza a reportar a la última, pues ya han pasado unos meses de diferencia. Así que ahora lo hemos mirado de focalizar lo distinto e ir subiendo a medida que se van presentando las tesis. Aún así lo hemos hecho un poco más despacio de lo que pretendíamos. Y miraremos a ver si ya para el siguiente podemos hacer de empresa a empresa cada vez que publique, pues el día siguiente o así, poner nuestro comentario si es que es necesario, ¿no? Ahora en este lo hemos hecho como un poco mitad a mitad, ¿no? Hemos hecho la mitad de la ronda ahora y la otra mitad, pues seguramente va a venir en los próximos días. Sí, además, os invitamos a los que estáis suscritos a análisisdeinversión.com que echéis un vistazo al update del primer trimestre, porque en estos análisis ponemos nuestra opinión directamente sobre las empresas. Si nosotros compraríamos, venderíamos, ¿qué rating le damos a las empresas? Y si veis, todas las empresas que habíamos clasificado en el rating de compra o de compra fuerte, lo han hecho muy bien durante el siguiente trimestre. De destacar, por ejemplo, Cineplex, que tenía un rating de compra fuerte y ha hecho un 40%, me parece, aproximadamente, desde la publicación. O Lundin Gold, que también tenía una clasificación de compra y lo ha hecho realmente bien. Pero, sinceramente, si veis todas las empresas que están etiquetadas como compra, lo han hecho de forma increíble este trimestre. Así que esperemos también acertar en este siguiente update con las clasificaciones. A ver, ¿ves? Yo prefiero que nos equivoquemos, porque en este trimestre, o sea, miramos de no autoengañarnos, ¿no? Al final, y no todo es compra, compra, compra. O sea, al final no tenemos que vender nada en eso. Es para nosotros, al final, sobre todo. Y los ratings que hemos puesto este trimestre, sobre todo, han sido de hold. Así que espero equivocarme, pero para bien, ¿sabes? Que todo vaya para arriba. Ha habido cambios en las mismas empresas de variación de rating. Sinceramente, yo he cambiado la clasificación de varias. Y ahora, por ejemplo, Tineplex, que bueno, ya luego lo voy a comentar más en detalle. Y antes sí que era, para mí, una strong buy clarísima. Lo que pasa es que ahora ya, en este trimestre, de hecho, bueno, como spoiler, ya le he puesto como hold por ciertas razones, pero claro, es que ha pasado de 7 a prácticamente ya 11. Que sigue estando barata, ¿eh? Y le va a ir bien a largo plazo, pero no veo capitalizadores, por así decirlo, en el próximo trimestre. Que ojalá me equivoque, ¿eh? Y vaya todo para arriba. Bueno, a ver, si te parece, comentamos un poco ya la cartera en detalle, ¿no? Vamos a hablar sobre los movimientos. En primer lugar, vimos una nueva entrada de una nueva empresa de carbón, que es una situación especial. Que, Alberto, ¿has publicado el análisis en análisis de inversión o creo que no? No, no. Comenté el movimiento por Discord. Es una empresa, sin decir ahora cuál es, ya que la puse en el Discord Premium, una empresa de carbón que lo está haciendo bien. Y, de hecho, el primer trimestre, bueno, primera mitad del año ha sido la más floja y la segunda se va mejor. Con buena posición de caja, una empresa decente del sector. El problema, que ha cortado dividendo, siendo una empresa dividendera, y esto ha hecho que la acción caiga en picado. Entonces, pues, hemos dicho, vale, vamos a aprovechar esta oportunidad de entrada, ya que la empresa literalmente ha dicho que si no puede hacer la adquisición de los activos que ellos quieren, la empresa ha caído un, llegó a caer casi un 30%, si no hacen la compra de activos que ellos quieren, van a reinstaurar el dividendo y seguramente nos comamos el doble dividendo, el normal más el especial de reinstauración del dividendo. Y eso será una yield, pues, del 12-13%. Y si al final termina por completar la adquisición, pues, va a ser también más grande. Claro, pues, activos baratos, que hoy en día, pues, tampoco está mal. Lo que no veremos quizá la revalorización tan rápida, pero, bueno, puede ser una compra interesante. Habrá que valorarla cuando publiquen la compra o no. Aunque tú ya comentaste, ¿no?, que lo más normal sería que no tiraran para adelante con la adquisición. Bueno, está ahí en el aire, esbo que habrá varias pujas y a ver si la cazan. Y si no, pues, bueno, por mí que no la cacen. Así, pues, entro, salgo, me llevo un 30-40% y me voy. Totalmente. Pues, esta, pues, a mí la verdad es que me parece muy interesante. La que sí que fue un error y es que compramos New Fortress. Parecíamos que éramos los más listos de la casa. También compramos con poco, por suerte. Compramos, presentó resultados y, venga, nos la tumbaron. Después estuve indagando un poquillo más y llegué a dos conclusiones. En primer lugar, que me quedaba muchísimo por aprender de la compañía y tenía una posición un poco más debilucha de la que yo inicialmente tenía en mente. Así que, bueno, preferí quitármela y asumimos las pérdidas. Y fue un pésimo trade por mi parte, la verdad. O sea, dicho esto, no creo que sea mala empresa ni que le vaya a ir mal. Pero yo prefiero verlo desde la barrera, tanto si hay victoria como derrota en New Fortress. Y también hicimos una venta parcial de Howard Hughes. Nos quitamos, no sé ahora, el porcentaje en concreto, pero creo que más o menos la mitad de la posición. Y también vendimos la Lion One Metals, que esa fue la que usamos, si no recuerdo mal, para comprar, no voy a decir el nombre, pero la que compramos el trimestre pasado, que creo que nos olvidamos de poner la venta. Así que la incluyo aquí. Y quedaba como un poco ahí, porque la venta, creo recordar, que la hicimos el 1 de agosto, si no recuerdo mal. Así que, claro, grabamos por aquellas fechas y no sé si terminamos por incluirla o no. Así que, bueno, si veis que en el anterior donde comentábamos la venta de Lion One Metals, pues es la misma. Ya no tenemos más, pero aquí lo pongo para que quede registrado y todo eso. En cuanto al performance, pues con la recuperación, por ejemplo, de empresas mayor, con un porcentaje muy importante en la cartera, como ya ha comentado Albert, como Cineplex, pues nos hemos recuperado bastante. Y ahora volvemos a sobresalir del índice. Y year to date, pues vamos más o menos un 28% con la cartera compuesta en el gráfico, tal y como podéis ver. Cineplex adelanta posiciones y, bueno, creo que ya por segundo mes consecutivo es la posición más grande de la cartera, seguida por una empresa secreta. George Capp, Itálico, Valeura, las preferentes de Freddy, Adriatic, Franco Nevada, muchas secretas, Lundin y todas las demás ya. Así que sin más dilación, Albert, pasamos ya a los updates y vamos a una potente. Sí, vamos a hablar de un poquito de Franco Nevada y es que ha tenido un mal trimestre, o sea, un segundo trimestre bastante flojo y es posible que hasta finales de año, pues no veamos que recupere quizá el tema de las onzas. Como podéis ver, pues una disminución en las onzas de metales preciosos. Aquí, pues un 16% de disminución excluyendo el tema de Cobre Panamá, ya que no se lo compara con el segundo trimestre de 2023. Los ingresos han bajado bastante, también por parte de la compañía en comparación con ese trimestre, excluyendo Cobre Panamá. También han ayudado a aumentar por cierta parte, aunque tengamos menos onzas, la subida de los precios de las commodities, bueno, las commodities de los metales preciosos. Y vemos, bueno, de forma significativa una disminución general, tanto de Levita como de los beneficios por acción, etc. La empresa sigue estando libre de deudas y tiene una posición importante de caja y, a ver, es dentro de las empresas la más potente del sector, a pesar de que este no ha tenido un buen trimestre. La comentaré más en detalle en análisis de inversión, porque también ha adquirido Vaya Royalties, pero sinceramente ha tenido un mal trimestre y en los próximos trimestres espero que recupere un poquito el tema de las onzas que recibió. Pero, bueno, una empresa que se mantiene en la estabilidad, a pesar de que si comparamos incluso con el primer trimestre, lo ha hecho mal. Así que esperemos que los siguientes recupere. No tengo mucho que decir de Franco Nevada en este update, simplemente, pues, que la empresa no está cumpliendo con lo que se le exige. Y la cotización de esta sí que se ha recuperado. Aquí en el gráfico veis la caída por el tema de Cobre Panamá, etc. Pero está aguantando gracias también al precio del oro, que lo está haciendo bastante bien. Entonces, tengo la watchlist, voy a hacerle el seguimiento, veremos cómo evolucionan los próximos trimestres. Y la comentaré más en profundidad en el análisis escrito propio de la compañía. Pero poco más que decir de Franco Nevada, no quiero enrollarme demasiado con esta empresa. Y, Albert, lo que quería decir sobre ahora que las elecciones le pueden tener un impacto muy insignificativo. Porque el otro día vi un gráfico sobre los déficits estimados según qué presidente. Y la verdad es que eran cuanto menos interesantes. Con lo cual el oro podría tener ahí movimientos bruscos, por así decirlo. Sí, vi que con Trump el déficit se crecía mucho, pero yo no lo sé, sinceramente. Es muy populista, ¿eh? El gráfico. Sí, sí, sí. O sea, que tampoco... No lo sé. Yo creo que el déficit es estructural en prácticamente todos los países occidentales. Así que gane quien gane tendremos déficits. Volviendo a Franco Nevada. Esto sí que es importante porque aquí se ha puesto el fantasma del comunismo de por medio. Y esto es interesante y afecta a la cotización. Y os comento, el 20 de junio de 2024 el gobierno de Canadá promulgó la ley del impuesto mínimo global. Ya sabéis que le gusta mucho a los socialistas esta mierda. Dice que implementará medidas claves del GMT, del Pilar II de la OCDE en Canadá. Incluir la introducción de un impuesto mínimo global del 15% que se aplica a los grandes grupos empresariales multinacionales con ingresos consolidados globales superiores a 750 millones de euros. En mayo de 2024 el gobierno de Barbados promulgó una legislación para implementar medidas impositivas también en respuesta a la iniciativa del impuesto mínimo global del Pilar II de la OCDE. Las medidas incluyen un aumento de tasa impositiva corporativa de Barbados al 9% y la introducción de un impuesto complementario mínimo nacional calificado. Que en conjunto tienen como objetivo garantizar que la tasa impositiva efectiva en Barbados pagable por entidad sujeta al Pilar II sea del menos el 15% para los años fiscales que comienzan a partir del 1 de enero de 2024. Básicamente, subida de impuestos negativo para la empresa y los accionistas. Pero aquí tenéis un poquito el snapshot de lo que implementarán, que ya está pasando en muchos países. Hay que poner un impuesto mínimo en todo el mundo. Ya sabéis la narrativa cuál es en contra de la libertad económica. Pero bueno, interesante comentar. Les faltaba llamarlo impuesto mínimo global solidario o ecológico o alguna cosa así. Ya tenía el nombre completo. Sí, alguna tontería de esas para meterlo mejor por no hay que meter cosas. Pero bueno, esto afecta a Franco Nevada y afectará a varias empresas. Así que bueno, que esto quería comentarlo, que lo tengáis en cuenta también para esta empresa. Y que esto es un riesgo global. O sea, es un riesgo global de hacia donde estamos yendo a nivel económico. Y bueno, a nivel un poquito ideológico, político, etcétera. Dicho esto, saltamos de Franco Nevada y vamos a algo más feliz. Vamos a hablar de los Lundin, que los Lundin no me decepcionan casi nunca. Y con Lundin Gold no está siendo menos, la verdad. De hecho, como podéis ver, tenemos un año muy, muy bueno. En un plazo de año, esta empresa ha subido un 76%. Y ya podéis ver que le dimos el rating de compra en el último update. Y lo ha hecho desde entonces, pues, genial. Casi un 40% de rentabilidad. Es una empresa que lo está haciendo de forma estupenda. A nivel de retribución accionista, por ejemplo, pues, han doblado el dividendo a 20 céntimos trimestrales. Lo que, cuando lo publicaron, da una yield del 5 y algo por ciento, que ahora sea menor con la subida de la acción. Pero, bueno, que de todas formas nos va a una yield buena. Y yo creo que aumentará en el dividendo en los próximos trimestres. Además, sigue el proceso de expansión para llegar a las 5.000 toneladas por día. Y, además, se espera que mejoren las recoveries. A nivel de exploración, lo están haciendo bastante bien. Están descubriendo nuevas zonas donde puede haber un nuevo depósito. O, bueno, continuidad del mismo depósito de fruta del norte, ¿no? Que se extiende hasta el sur. Entonces, es posible que puedan aumentar la vida del yacimiento. Además de que, mientras hacen eso, como digo, aumentan la capacidad del 1.000 y van a aumentar la producción de oro y el recovery. A todo esto han pagado el stream que tenían con Newmont. Creo que el segundo pago de 150 millones lo efectuarán el 30 de septiembre. Así que está la empresa libre de deuda, libre de cargas con los streams. Por lo tanto, recibía más oro. El stream había supuesto en 2023 el pago de 70, 80 millones, si no recuerdo mal. Por lo tanto, esto va a afectar de forma muy positiva a los números de la empresa. A nivel operativo, a nivel trimestral, bastante bueno. Se sigue, tiene un buen ratio de minado. El grado se mantiene. La recovery también. Así que bastante positivo. Y se están produciendo, pues ya podéis ver aquí, en los últimos 3 meses, 133.000 onzas de oro. Que va en línea con el objetivo de 450, 500.000 onzas a final de año. Así que vamos bien encaminados. A nivel de costes, sí que los costes han subido. Como podéis ver, los cash operating costs y los all in sustainable costs. Pero no ha sido un coste, una subida de costes atribuible directamente a la operativa de la mina. Sino que, como podéis ver, en los 3 o 6 meses, como lo queráis aplicar, podéis ver la diferencia en el precio del oro. En el cual, pues, estaba por debajo de los 2.000. Y ahora se sitúa, pues, en los 2.200, 2.300, casi 2.400. Aquí os sale el coste medio, ¿no? De estos meses. Pues, esto implica también una subida de las royalties y de los impuestos. Esto pasa en muchos países, ¿no? Y en Ecuador, pues, no es menos. A mayor el precio de la commodity, pues, mayor es la royalty. Por lo tanto, esto se ve reflejado en los costes que reporta la compañía. Entonces, a nivel operativo, muy bien. La empresa sigue encaminada en ampliar la producción. Siguen descubriendo mineralización. Y, pues, sinceramente, ahora mismo, con la fuerte subida que ha tenido, lo deje en una valoración correcta al nivel del precio del oro que tenemos a día de hoy. Yo creo que es una empresa muy buena que mantiene los costes a raya. Está batiendo, bueno, batiendo o dentro del guidance que dio de producción. Y esto pocas empresas dentro del sector lo pueden hacer. Aquí es una empresa con un activo tier 1 de calidad, una directiva muy buena y un equipo que lo está haciendo todo bastante bien para dar buenos resultados. Y así los accionistas, pues, mira, se ven recompensados. Otras empresas, quizá, que vamos más al margen, ¿no? De, hostia, aquí puedo ganar más pasta porque el audio sistema del cost es de 2,000. Hostia, salen los resultados. Estamos en pérdidas. No generamos free cash flow. Pues, bueno, meterse en chicharros a veces te puedes quemar, a pesar de que el precio de la commodity lo haga bien. En cambio, cuando, y lo estoy viendo yo mucho, que cuando ya estás comprando calidad, aunque pagues múltiplos más exigentes, pues, vale la pena. Y, básicamente, el lending en gold ahora mismo está, yo calculo al 10% free cash flow yield forward. Entonces, es un nivel correcto de valoración. Si baja, compraremos más. Si sube mucho, pues, quizá desharemos algo. Pero yo creo que el oro lo va a hacer bien y la empresa también. Así que, long lending. La verdad es que no está nada mal, ¿eh? O sea, el lending en gold al final ha multiplicado por 5 veces, más de 5 veces desde 2019. Y, al final, es eso. Vale, si te amplicas flow yield, el 10%, pero es que te va a seguir creciendo. Y si el oro te sube, pues, eso es puro apalancamiento operativo. Con lo cual, no, no, nada mal, la verdad, nada mal. Pasamos a Cineplex, Albert, si te parece. Vamos con Cineplex. Venga. Comentamos que los resultados, pues, fueron muy en línea a lo que esperamos, pero ligeramente superior, sobre todo en la parte de media, en la que en la parte de Cineplex Digital Media, pues, yo tampoco soy el más optimista de todos, pero tuvieron nuevos contratos y eso, al final, es muy estacional, ¿no? Que un trimestre se puede notar mucho, en el otro también, pero ya para el año que viene no vas a notar tanto esa subida en ingresos, con lo cual deberemos estar pendientes, a ver si van sacando nuevos programas y nuevos contratos, o si por el contrario era solamente cosa de este trimestre. Vamos a ir viéndolo. En cualquier caso, las ventas, pues, como podemos ver, no fueron las mejores, sobre todo respecto al año pasado y más aún respecto a 2019, y lo que sí que vemos que se desploma prácticamente es el EBITDALE, en la que ya prácticamente fueron de poco más de 900.000 lo que lograron de EBITDALE y las pérdidas en Free Cash Flow, pues, fueron de 13 millones. Eso no debería ser una sorpresa para nadie. Al final, es un negocio con un apalacambiente operativo muy, 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 muy marcado, con lo cual tienes una empresa con unos costes fijos bastante elevados y si el box office, pues, no se termina de comportar demasiado bien, como vemos el caso, vemos cómo se ha desplomado la tendence este trimestre, pues, es lógico que veamos resultados así. Pero, por contra, hemos visto cómo la acción se ha disparado, tal y como comentaba Albert. Primero de todo, por este motivo, y es que el box office, pues, este año va a terminar siendo mejor de lo que se esperaba. Aquí mismo te están diciendo que se espera que el box office, el domestic box office, pues, sea de 8,3 billions y se está viendo que va a ser superior. Yo, desde ya inicios, pensaba que iba a ser bastante, bastante superior. De hecho, sigo pensando que va a ser algo mejor que lo que opinan la mayoría de analistas. Veremos, sobre todo este último, este Q3 y este Q4, vamos a ver que van a ser claves. Pero también vamos a ver que, por ejemplo, muchas pelis del Q4 van a terminar teniendo un impacto más para 2025, para el primer trimestre, con lo cual, más o menos, no es que no sea malo del todo, sino que ya estamos viendo las primeras películas que se están planificando para 2025 y la verdad es que empieza a pintar un poco mejor la cosa, aunque no se ha recuperado del todo. La tesis sigue siendo más o menos la misma. No hace falta que lleguemos a un escenario como en 2019, que fue un año espectacular, aunque se suponga que la industria no se recupera nunca, con una tendence del 80% de lo que fue en el año 2019, pues la compañía espera que podría hacer un EBITDA de 240 millones y 280 millones si construyen todas las location-based entertainment que tienen localizadas, que además se podrían expandir más internacionalmente o hacer otro tipo de negocios más pequeños, etcétera, etcétera, con lo cual, eso sería, pues, el mínimo por la parte del EBITDA. Y que en ese caso, pues, aún a pesar de toda la subida, pues, estaría cotizando a un enterprise value EBITDA, sin contar los leases, de 5,6 veces y de 4,9 veces en el segundo escenario, es decir, que a pesar de la subida, pues, uno podría decir que no está a niveles caros ni mucho menos. Pero lo que ha terminado por hacer subir la acción ha sido las estimaciones de este Q3 y es que va a ser muy, muy, muy bueno. Ya lo hemos visto con películas como Inside Out, Deadpool y Wolverine, que batieron todas las estimaciones de lo que se esperaron. De hecho, Inside Out creo que ha sido la película de animación que más ha facturado en toda la historia. Y eso al final es muy bueno, no tan solo por el próximo trimestre. Recordad que venimos a decir que es un negocio con un elevadísimo apalancamiento operativo. Y eso lo tiene tanto para lo malo, que es como ha sido este trimestre, como lo bueno de si un trimestre te va muy bien, pues, tú terminas ganando un pastizal, ¿no? Pero también es bueno para que la industria se empiece a dar cuenta del valor que tiene la exhibición en los cines. Y es que se estaba dando por muertos y se está viendo que no, que la gente sigue yendo al cine y que sigue siendo un negocio muy rentable si haces buenas películas. Y eso es muy importante, pues, ya no para cara de este año, pero si las productoras que quieran empezar a planificar películas para 2025, 2026, más o menos, pues, para allá sí que ahí sí podemos ver más presupuestos porque se justifican las tiers, ¿no? Y vemos cómo, según la fuerza del mercado que lo mide The Numbers, pues, ya prácticamente está a niveles del 80, 90%. Con lo cual, son números bastante, bastante buenos en los que debería justificar, tal vez no revolver a los números de 2019, pero sí quedarnos un poco por atrás. Y recordad, es que no hace falta que nos vayamos a lo que vimos en 2019. Simplemente con llegar al 80% entre subidas de precios, en las otras patas de negocio, pues, ya estaría más que justificado el potencial de la empresa, ¿no? Y que nos quedamos un poco más cortos, al 72%, pues, estaría, entonces, haciendo una vida de 157 millones. Que ahora que ahí capitaliza más o menos a 700, pues, más o menos, podrías decir que está a super value. Contando la deuda, la deuda son prácticamente unos 750 millones, más o menos, con lo cual, bueno, ahí ya lo tendrías. No estaría tampoco niveles exagerados, teniendo en cuenta el histórico, que suele pasarse entre 10, 12 veces, entre el price value y 20, más o menos. Hay que tener presente que 2024 va a seguir siendo un año malo. Y a los que sois más fieles, pues, recordaréis que teóricamente, no, este tiene que ser bueno. No, pues, estamos viendo que la recuperación está llevando más de lo que esperábamos. Y, de hecho, eso ya tampoco no es nuevo. Ya se sabía desde el Q1, en las que vimos, pues, como muchas películas se aplazaron, como el impacto de los actores y los escritores, pues, sí terminó teniendo mucho impacto. Eso lo comentaba en detalle en el análisis, porque, claro, yo inicialmente decía, no, no pasa nada y hemos tenido otras huelgas. De hecho, en este gráfico se puede ver que anteriormente ya hemos tenido más huelgas y que no, que al final se ha recuperado, que no ha sido para tanto. En esta ocasión sí que ha sido para tanto, porque, para empezar, el gráfico de aquí se ve desde los años 80. Pero esta ha sido la huelga más larga, si no recuerdo mal, desde el año 1967. Así que ahí ya nos salen los datos de lo que pasó en el que están. Y en el análisis lo muestro y todo eso. Pero me refiero que no solamente ha sido la más larga, sino que no se veía algo desde hace mucho tiempo, con lo cual, algo parecido. No es extrapolable lo que vimos y simplemente estaba equivocado y a medida que lo vas viendo, pues, dices, joder, pues, realmente sí que ha terminado por impactar fuerte. Y lo que ya habíamos comentado, que con las películas que ya se han confirmado para 2025, pues, vemos cómo el Q1, esperemos que sea con lo que tenemos de momento. Eso ya lo vamos a ir ajustando en medida que vayamos teniendo más noticias y se vaya viendo más cómo está yendo el mercado, etcétera, etcétera. Pero debería ser ligeramente superior al Q1 de este año, que fue desastroso, y al Q1 del año 2023. Pero lo que ha sido también un catalizador clave fue esto. Y es que Cineplex dijo que emitía un plan, pues, para poder recomprar hasta el 10% de las acciones en circulación. Y es decir, que por fin parece que ser que el management está tomando la dirección correcta y va a estar creando valor para los accionistas. Realmente, el dinero para hacerlo lo podrían hacer perfectamente, pues, ya con los covenants, los covenants de la deuda lo permiten, no tienen vencimientos de deuda cercanos, tienen una revolving que podrían usar. De hecho, dicen que lo van a usar por eso, porque el Frikes Flow, al final, tal y como está yendo las cosas, pues, no va a ser significativo. Y si llegamos a break even, pues, ya va a ser algo digno de celebración. Así que, pero es realmente una opción muy buena. Las acciones se están cotizando con mucho descuento respecto a su fair value, en mi opinión. Así que, me parece bien que se empiece a tomar ese tipo de decisiones. Y no solamente ya por el valor que se termina creando los accionistas, sino por otras dos cosas. En primer lugar, porque diluyes, o sea, minimizas el efecto dilutivo de la deuda convertible de Cineplex, al mismo tiempo, que como está recomprando, hay presión al alza, con lo cual, se justifica, ¿no? La conversión, en este update, que hemos hecho para análisis de inversión, pues, comentaba más o menos a qué precio. Espero ver la conversión de la deuda convertible. Y que eso quieras o no, pues, va a impulsar a la baja las acciones de Cineplex, pero también te desapalancas, con lo cual, vas a ver ese re-rating, le quitas riesgo, te quitas costes de intereses, que no están siendo baratos, son del 7,5%, si no recuerdo mal, y no pueden recomprar dicha deuda de modo eficiente. Así que, el único modo es convirtiendo en las acciones comunes y esas recompras, pues, minimizarían este efecto, ¿no? Al mismo tiempo que usando la revolving tampoco terminas de apalancarte tanto a nivel de la empresa, ¿por qué? Pues, porque también te quitas deuda al mismo tiempo que se va convirtiendo, ¿no? Así que, por el momento, el plan me gusta, me parece fenomenal eso que han dicho, de hecho, he sido muy crítico con ellos, de hecho, la tesis que tenéis subida en el análisis de inversión, son más de 150 diapositivas en que es una tesis activista al final, es decir, lo que se debe mejorar y uno de los puntos que hincaba mucho el diente era este, en que sí o sí se tiene que hacer eso. Así que, fenomenal que lo estén haciendo, ahora queda ver cómo lo cumplen y de qué modo, ¿no? Porque, ¿cuándo lo van a empezar a recomprar? Pues, a lo mejor va a ser después de este cutre, es cuando tengan ya unos resultados mejores o ya lo han estado haciendo ya, con lo cual, vamos a ver cuándo terminan por hacerlo y en qué porcentaje terminan cumpliendo, ¿no? Y dicho esto, Albert, volvemos al carbón. Al carbón, sí, sí, vamos a hablar sobre dos empresas de carbón, Warrior y Whathaven, que estas son las que comentamos ya públicamente, no es ninguna de ellas, la del dividendo, ¿de acuerdo? Y esas dos son posiciones bastante pequeñitas también dentro de la cartera global, ahora te miro el porcentaje de lo que están pesando. Sí, están alrededor del 1 o 2%, quizá, ahora que han bajado bastante, pero bueno, Warrior pesa el 1,8 y Whathaven pesa, espera, perdón, el 0,91. Ah, qué poquito, pues bueno, pues quizá ahora compro un poco más. La cosa es que os he puesto este snapshot del carbón, esto es el carbón térmico, ¿de acuerdo? Para que veáis el pico que tuvo 2022-2023 para poner un poquito en perspectiva los resultados de las empresas. También, pues tenéis aquí el del cooking coal, el metalúrgico, también como ha evolucionado y tuvo un buen 2023, entonces, es complicado comparar algunos resultados trimestrales con estas fuertes variaciones del precio, ¿no? Pero bueno, vamos a verlas un poquito. Por ejemplo, Warrior a nivel operativo ha tenido un muy buen trimestre. La verdad, podéis ver aquí que las ventas de carbón se han incrementado un 18% a niveles récord, o sea, muy buenos niveles. La producción también ha subido bastante, un 13%, unos 2,2 toneladas cortas, además que mantiene una liquidez bastante importante de 816 millones, por lo que OAL va a poder financiar sin ningún problema el activo de Blue Creek, que se recomendará a producción y entrará a mediados de 2026. De hecho, con lo que desembolsó el año pasado y lo que va a desembolsar este año, ya tiene el grueso de la inversión, el 60%, diría, aproximadamente, realizado, así que esperamos menos CAPEX de cara a los próximos 2 años. Se ha completado la construcción de los medios componentes, nos dicen de Blue Creek, ¿de acuerdo? Además, pues, bueno, a nivel de ingresos, se consiguió un ingreso neto de 70 millones, que por acción, 1,3 por acción, un EBITDA también, pues, positivo de 115 millones, ¿no? Y declarado un dividendo testimonial de 0,08 dólares por acción. O sea, a nivel operativo, que es lo que en muchas de esas empresas es lo que miro, no tanto quizá los resultados numéricos del EBITDA o resultado neto, que me importa, obviamente, pero me fijo más quizá en la parte de los costes y a nivel operativo cómo lo han hecho, porque el resultado va a depender al 90% del precio de la commodity y eso es algo que no controla directamente la empresa. En cambio, yo creo que cuando recupere los precios, si lo han hecho bien a nivel operativo o no, afectará directamente a los resultados financieros, ¿no? Y entonces a nuestras acciones, ¿no? Después, pues aquí podéis ver los números de las toneladas, cómo han evolucionado los ingresos, ¿no? Estos son, lo he cogido de los últimos 6 meses, ¿no? Además, tenemos también un fricaso positivo que entra en negativo en el siguiente trimestre ya que han hecho, el CAPEX fuerte viene de cara en el segundo trimestre. Pero bueno, podéis ver que los costes, que es lo que miro los cash costs, nos ponen aquí, pues se mantiene bastante en línea, así que han subido ligeramente, pero se mantiene bastante en línea, ¿de acuerdo? Entonces, pues un resultado operativo bien para Warrior, pero un resultado financiero bastante, bastante negativo, pero bueno, ya entendéis que el precio del carbón, pues, ha cambiado bastante y no son los mismos, los primeros 6 meses de 2023 que podéis ver que el Metcowl, pues subió bastante, incluso el, el, el Ferman, aunque Warrior es principalmente Met, pues podéis ver cómo afectan directamente en los ingresos, ¿no? Aquí veis que las toneladas producidas, pues, son mucho más importantes a día de hoy, las toneladas vendidas también, pero el precio de venta, a pesar de que aquí el precio medio, pues no hay una gran variación, sino de un 10%, ¿no? Tal como lo pillaría, lo pillaría Warrior, podéis ver que afecta directamente, pues, saldos de ingresos de la compañía de forma bastante importante. Poco más que decir de Warrior, si el precio del carbón lo hace bien, la empresa va a dar bien porque operativamente está haciendo bastante correcto y cuando financien lo de Blue Creek, pues, va a ser una máquina de generar free cash flow si el precio del carbón se mantiene a niveles decentes. Y por otro lado, y lo más importante que hemos visto es de Whitehaven que lleva un mes bastante malo que como podéis ver de rozar los 9 dólares australianos, la acción, pues, ahora mismo está en 6,53. Sinceramente, no me termino de explicar el comportamiento de la empresa después de que publicase la buena noticia de que ha vendido el 30% del activo de Blackwater por 1,080 millones de dólares americanos. Entonces, pues, ha obtenido un precio decente de venta en comparación con el precio de compra de las dos minas de Blackwater y Downia y aquí venden el 30% de una de estas minas por más de 1.000 millones de dólares americanos. Esto se espera que se cierre en el primer trimestre de 2025, una vez, pues, se apruebe regulatoriamente, etc. Entonces, esto nos va a dar una inyección de cash en la empresa, lo cual la va a dejar libre de deudas y a partir de aquí, pues, a ganar más dinero. Si el precio del carbón nos deja, aquí podéis ver cómo han evolucionado los ingresos, obviamente, 2024, peores y la contribución de las minas de Downia y Blackwater, pues, podéis ver que se incluyen a partir del cuarto trimestre, entonces, no tienen un efecto muy grande, aunque si las incluyésemos quizá por todo el año, la cosa cambiaría, los ingresos se mantendrían estables en comparación con los otros años por el aumento del volumen de ventas, no por el precio del carbón que obviamente es muy diferente, ¿no? Como veis aquí, sobre todo en la parte inferior derecha con la evolución de la deuda y del cash, ¿no?, de la compañía, podéis ver que ha pasado de tener una gran cantidad de caja que generó durante estos dos años de bonanza de buenos precios a deuda, ¿no? Pues, ahora con esta venta, pum, nos liquidamos la deuda prácticamente, porque si no me equivoco eso está en dólares australianos y lo otro son dólares americanos que en australianos serán unos 1.400 o no digo así de cabeza, 1.400 millones. Entonces, quedaremos con una caja neta y a partir de aquí y a partir de aquí pues veremos qué hace la compañía si vuelve, vamos a hacer recompras de acciones y si vemos algún dividendo, cómo sube el dividendo, no sé, veremos qué terminan por decidir. Así que, bueno, no es un resultado malo que justifique, yo creo, una caída tan abrupta de la cotización, ¿no? Ahora está un precio, pues, yo creo que interesante para construir posición en caso de que no tengamos posición. De hecho, yo pensaba que el catalizador iba a ser la venta de la mina, ¿no? Pues, bajar la exposición al carbón, al Metcore, porque además han firmado contratos a largo plazo con Nippon Steel y GFE. Entonces, pues, son noticias bastante positivas y yo pensaba que esto iba a actuar de catalizador para que Wealthyven lo hiciese bien a nivel de rendimiento por acción. Me he equivocado, el mercado no lo acaba de ver, pero yo creo que que es positivo y si esperamos a que se gire un poquito el ciclo dentro del carbón, pues, quizás es una empresa que lo puede hacer bastante bien. Y con esto termino el update de las posiciones, Martín. Muy bien, recordad que si queréis hacer un portfolio como el nuestro, pues, lo podéis hacer de modo gratuito en portfoliodeinversion.com en donde además recibiréis la newsletter que hacemos Albert y yo. Si os está gustando el vídeo, pues, agradece muchísimo un like y un comentario para poder llegar a más gente y que todo el esfuerzo invertido que hacemos, pues, tenga también su parte de retorno y si queréis ver las tesis bien hechas y bien expuestas, pues, podéis considerar suscribiros en analysisdeinversion.com en donde, bueno, pues, tal y como hemos comentado, ahora estamos haciendo el update de este trimestre en que ahí lo comentamos todo con más detalle, más pelos y más señales. Y pasemos a los resultados de Georgia Capital en que simplemente los voy a comentar por encima y dar un poco mi opinión de cómo fueron, ¿no? Y anunciar que ahora estoy preparando, pues, un análisis exceso para análisis de inversión en el que vamos a analizar a Bank of Georgia y TVC Bank. Voy a poner más inco y más relevancia a Bank of Georgia que a TVC, pero, básicamente, lo hago porque es una pieza absolutamente clave para todos los accionistas en Georgia Capital que me alegra decir que ya somos muchos. Así que nada, que lo voy a hacer, lo voy a subir y creo que va a ser muy, muy, muy interesante porque además sobre el banco saber mi humilde opinión pues escucho muchas cosas que no tienen mucho sentido para mí o que considero erróneas ya por decirlo de un modo suave, ¿no? Así que vamos a mirar de tocarlo un poco más en detalle y creo que a todos los accionistas de Georgia Capital pues les va a ser muy útil. Los resultados fueron muy buenos, vemos como Levita creció respecto al trimestre pasado del año 2023 casi un 18%, no está nada, nada, nada mal y además ahí se ha puesto en hincapié pues toda la generación de caja y todo el apalancamiento operativo de la empresa pues también estamos viendo cómo está tirando todo a saco sobre todo por la parte de las empresas que tienen el modo crecimiento con lo cual fenomenal, es que simplemente fenomenal, los resultados fueron muy buenos pero qué es lo que pasó que llegó a caer creo que un 8% o así tras presentar resultados y sinceramente no lo entendí de hecho ya lo puse por el grupo de Discord para los usuarios premium y no entiendo por qué no han gustado los resultados son buenos y no había ninguna sorpresa por así decirlo ¿qué es lo que pasó? que el NAP cayó un 12,8% y tú ves lo que llevaba creciendo hasta entonces y dices ¡ay, qué mierda! ya esto es un desastre pero claro vemos que el 7,1% de esa caída pues ha sido por Bank of Georgia en que simplemente entrar en Google y ver el precio por acción que ya sabes que si te cae Bank of Georgia pues puedes ajustarlo para el NAP es que incluso ellos mismos te dan la calculadora ahí puesto para que no tengas que hacerlo y ya lo puedes ver tú lo que va a ser más o menos y después el otro 7,5% que cambió por contracción de múltiplos para reflejar la situación política del país nosotros seguimos aplicando ya múltiplos bastante más deprimidos y en algunos casos por ejemplo la aseguradora sí que lo valoramos en múltiplos más elevados ya explicamos también en el último update que hicimos de Georgia Capital ya explicábamos también el por qué le estamos dando múltiplos diferentes a los distintos negocios pero bueno a nivel operativo lo hicieron bien si es que lo hicieron bien no entiendo cuál fue la sorpresa y después yo creo que el mercado se focaliza demasiado en el net capital commitment ratio y básicamente para el mercado imagino que es como el punto en que Georgia Capital pues va a empezar a recomprar a saco y que por lo tanto todo va a ser alegrías y maravillosas y que va a subir si o si el precio por acción yo creo que esto es un enfoque erróneo en primer lugar obviamente es un ratio importante pero para mí no es el más importante ¿por qué? y yo prefiero que recompren barato que no que recompren rápido aunque signifique esperar un año o un trimestre o es que me da igual en que Georgia Capital esté a precios deprimidos y que esté a precios bajos pues yo prefiero que esté así y que puedan recomprar las acciones baratas sinceramente que no a que terminen por recomprar rápido sí todo muy bien pero que lo hagan a un precio superior yo al menos con Georgia Capital muchas empresas que tenemos en cartera pues es de entrar salir dependiendo de alguna situación especial o hay algún evento en que te lo hace entrar o por ejemplo la nueva que hemos tenido la nueva posición que hay vendedores forzosos pues aprovechas pero esa no es no es un buy and haul para siempre en Georgia Capital yo le veo mucho recorrido a largo plazo con lo cual me gustaría estar ahí todo el tiempo posible que es lo que pasa que para mí maravilloso que puedan recomprar más barato pero la cosa está en que bueno la compañía dice que por debajo del 15% que empiezan a recomprar fuerte ¿en qué se basa el net capital commitment? pues básicamente en el en el porfolio value es decir en el valor de de sus activos y ya también no había ningún tipo de sorpresa que si el valor del porfolio baja pues que el ratio va a ser superior y que por lo tanto no van a a recomprar tan fuerte ¿no? con lo cual es que ahí tampoco entiendo cuál es la sorpresa como para que cayese un 8% que no estamos hablando de una caída ligera sino que es que es mucho ¿no? luego se recuperó eso es cierto pero que aún así no sé se se creo que fue muy exagerado y además también es una empresa que quieras o no es poco es poco líquida con lo cual aunque tenga mucho dinero depende de cómo a lo mejor no te es eficiente recomprar todo lo que tú puedas por pura liquidez ¿no? en que no vas a poder así que creo que se le da demasiada importancia eso fue como guidance que ellos dieron Irakli dijo yo no quiero volver a pasar algo como el bicho y que me pille con los pantalones bajados y con mucha deuda ¿no? así que vamos a mirar de instalar ese ese ratio pues para tener una hoja de ruta de qué es lo que hacer pero al final ya los ves que también están recomprando muy fuertemente aunque el el ratio no está por debajo del 15% que es su target ¿no? así que yo creo que el mercado se le ha tomado demasiado literal y demasiada importancia pero ¿qué es lo que importa de verdad? pues que está baratísima y para nosotros el descuento sobre NAP sí que es relevante sé que hay muchos inversores pues que no les gusta el NAP y con razón también te lo digo porque claro tú puedes tener una valoración de tus activos que para empezar sea una fumada y que por lo tanto ese NAP sea irreal o que todo el todos los costes administrativos que se te terminen comiendo el potencial descuento o en que realmente no haces nada para cerrar ese gap ¿no? pero es que en George Capital no es ninguno de estos casos las valoraciones no son una fumada ni mucho menos nosotros creemos que valen bastante más sinceramente los costes tampoco son para nada exagerados y la compañía sí que toma acciones pues para aflorar valor para los accionistas ¿no? así que realmente no entendemos el por qué hay tanto hate o bueno no sé hate o miedo no sabría cómo definirlo ¿no? pero aunque no lo veamos así una forma que es más decente seguramente es decir vale mientras esperamos a que se cierre el descuento del NAP que a lo mejor no se cierra nunca da igual pero tienes una empresa en que con el free cash flow del año pasado que ese año va a ser superior está un 9% de yield ¿no? teniendo en cuenta que te van a crecer a doble dígito elevado es decir por encima del 15 Irakli inicialmente decía que su target era crecer entre el 20 y el 25% si no recuerdo mal es decir que te lo estén dando a un yield del 9% del free cash flow es que no sé ¿qué más quieres? y para hacer un pequeño recalco tienes un management que lo ha estado haciendo muy bien todo es súper transparente súper alineados con los accionistas en que operativamente me gustan mucho hacen algo que pocos hacen que es reconocer cuando no están satisfechos con algo o reconocer cuando se equivocan no sé todo muy bien la posición competitiva de la empresa es fenomenal no solamente ya a nivel holdco sino también cada una de las aijadas pues me parecen negocios que no es basura sino que realmente son buenos están muy focalizados en hacer crecer el valor para los accionistas focalizados en negocios muy asset light ya no quieren que les vuelva a ser más o menos lo mismo o los que no son tan asset light en las que se pueda gestionar bastante bien toda la parte de costes están creciendo mucho y tienen mucho recorrido por delante en todas sus aijadas y si es cierto el país está pasando por problemas tienes arriba un vecino que de vez en cuando pues le gusta sacar un arma y hacer cosas por así decirlo tienes problemas políticos internos el país creo que a nivel político pues no está tomando lo que en mi opinión al final son ellos quienes tienen que decidir cuál es el futuro que quieren en mi opinión pues personalmente la ley esa rusa no me gusta obviamente que también te digo creo que se ha exagerado mucho y se le ha dado muchísimo más bombo de lo que realmente es pero sí que va a tener un impacto negativo y ahora por ejemplo en octubre tenemos las elecciones su año georgiano yo creo que va a volver a ganar de hecho es que lo apuntan prácticamente todos lo que pasa es que sí que con menos votos y menos poder y sí que la dinámica pues que está tomando y la ruta que está tomando el país pues a lo mejor no para mí no es la mejor pero como accionista de Georgia Capital tampoco le veo un problema es decir el gobierno va a seguir siendo pro negocios con lo cual a mí personalmente no creo que me afecte demasiado por así decirlo así que o sea el punto no es decir si es bueno o malo pero el punto es decir es lo suficientemente malo como para ver la caída que ha tenido Georgia Capital desde máximos en mi opinión claramente no y ya lo vimos de hecho recordaréis que vendimos una parte de Georgia Capital pues antes bueno cuando se veía ya que eso lo iban a hacer y viendo creo que fue en 2022 que también hicieron lo mismo y que Georgia Capital cayó un 13% pues estamos en máximos históricos y bueno pues me quito algo pero lo que pasa es que le han pegado mucho más de lo que es justo en mi opinión así que bueno yo contentísimo con Georgia y ahí seguimos y bueno creo que es el top 2 así que poco más que añadir la verdad te lo prometo que yo encantado o sea y eso me lo habéis oído decir todos que tú en realidad no quieres que baje tú quieres que suba sí es cierto pero es que tal vez Georgia Capital no quiero que baje por así decirlo pero tampoco me importa aunque no tenga posición para ampliar ¿sabes? porque sé que si baja pues van a poder comprar más barato con lo cual eso es renunciar a pan de hoy sí pero para tener más pan mañana es de las poquísimas empresas que realmente me da igual si bajan yo compré ahora con el miedo que hubo cuando se lió bastante que cayó a 900 pendiques ahí me hice construir la posición y espero que baje de 1000 y seguramente pues comprase más y ahora Martí vamos a hablar de una empresa que no quiero que baje Adriatic tú tampoco ya ha bajado suficiente ya ha bajado suficiente ha bajado un 40% desde máximos así que por favor no bajes más Adriatic te llevo la cartera desde hace muchos años me has dado muchas alegrías y quiero que me sigas dando así que no bajes más por favor vale movidas en el Adriatic o en Bosnia ya sabéis que de Adriatic hablé de hecho hace poco de Adriatic en el último programa quizá porque mucha gente me decía ¿qué pasa aquí? me estoy volviendo loco habla Adriatic y a ver pasó el tema de los permisos que salió desde Bosnia que la federación había aprobado leyes pero tenía que hacer el gobierno central y salió el rumor de que las licencias que tenía Adriatic se iban a revocar y que nada de eso ha pasado solo ha afectado los tailings al depósito de tailings que de momento tienen hasta el primer trimestre del año que viene para ir depositándolos y ya están buscando alternativas para solucionarlo entonces el daño ha sido menor y la empresa se cayó pues un 20 a 30 se ve una buena hostia con eso y una vez desmentido no recuperó y no recuperó sino que además siguió cayendo porque Paul Cronin dijo me voy y se ha ido Paul Cronin se ha ido de la empresa dijo me voy o le echaron bueno sí yo creo que pues no lo sé es que nadie sabe la verdad algunas personas sí que saben la verdad la gente de la empresa y supongo que gente cercana a Cronin sí pero la mayoría de los accionistas o de gente que sigue la empresa desde fuera pues no sabemos con detalles lo que ha pasado por rumores que he escuchado yo creo que Twitter y eso pero a mí sinceramente me parece motivo insuficiente como para que echaran a un tío que ha construido una mina desde cero a la perfección ¿sabes? no sé no sé yo creo que hay más cosas detrás estuve leyendo gente que comentaba y estuve indagando un poquito y quizá el tema familiar sí que ha tenido Cronin problemas familiares los últimos meses años y quizá ha podido influir en su decisión de hecho está bastante irritable un poco creo yo por las redes se cerró Twitter ya ha vuelto bien eso no lo sabía sí sí y bueno yo espero que que esté bien por Cronin porque ha hecho que mi cartera pues brille bastante con Adriatic y ahora te apunteo bueno yo tengo el coste medio de un dólar o sea que de momento pues aguanta la cosa yo creo que la caída sí que hay cosas que no sabemos pero ¿cómo valoramos lo que no sabemos? pues con un descuento pero creo que ahora mismo se ha pasado de descuento y como nueva CEO tenemos a Laura Tyler que también yo creo que es una persona a nuestro currículum parece muy capacitada para el puesto se ha pasado muchísimos años trabajando para BHP y dejar un puesto de responsabilidad importante en una de las grandes mineras a nivel mundial para irte de C a una pequeña empresa en Bosnia pues quizá esta mujer ha visto algo en Adriatic interesante que puede hacer algo interesante entonces puede ser la CEO que ahora mismo necesita Adriatic en esta nueva etapa de producción en la cual ya pues ya no bueno sigue habiendo exploración y la construcción pero estamos en pleno ramp up y comienza la producción y la comercialización de los productos y yo espero que lo haga bien o sea espero y deseo que lo haga bien como veis la empresa se ha pegado un buen guarrazo de hecho este lleva un año muy malo y desde máximos que llegó casi a los 5 dólares pues se ha caído un 40% y la única forma de salir de este hoyo en el cual se ha metido Adriatic por falta de confianza quizá mala comunicación bueno quizá no mala comunicación con los accionistas en cuanto a cuando había que levantar o no capital pues esto ha afectado a la cotización la única forma de salir de aquí y que yo veo que es la única forma de salir es que demuestren que el ramp up se puede realizar y que comencemos a ver flujos de caja entrar en la empresa yo sinceramente no descarto algún delay no descarto otra ampliación aunque tiene una línea de crédito de 25 millones por parte de Orion para desembolsar desde final de año pero si al final consiguen realizar el ramp up y vemos los cash flows pues la empresa recuperará el valor que ha perdido y lo hará bastante bien a partir de aquí poco más puedo decir estoy pendiente también como todos de cómo está yendo la operativa de la empresa y lo iremos actualizando a medida que que sepamos más y bueno ¿cuándo vamos a poder saber si realmente esta señora está cumpliendo? ahora en el Q3 tendrían que publicar tendrían que publicar varias cosas me parece así que veremos si en septiembre publican algo y nos da un update de cómo va el ramp up pero bueno la cosa es que a finales de año esto ha tenido que salir para adelante veremos aunque yo no descarto que haya siga habiendo más turbulencias porque las desgracias no vienen solas pero bueno si al final si es a final de año o en el primero o en el segundo trimestre de 2025 sinceramente me da igual pasar las turbulencias obviamente prefiero cuanto antes mejor y cuanto más suba mejor pero estoy dispuesto a aguantarlo con un par de huevos y quien no los tenga no se meta en Mineras Junior porque porque te van a trinchar ¿vale? y dicho esto vamos con buenas noticias vamos con Valeura ah y que los precios que son de esta mañana ahora ha abierto el mercado y se pega una hostia estamos a a miércoles ¿no? no a martes estamos a martes y ha sido un mal día entonces si no coinciden pues son de esta mañana y vamos a hablar de Valeura Valeura muy buenas noticias de Valeura por fin la puesta en marcha de Guasana que sabéis que en una inspección rutinaria en el Mopu pues se vio una brecha en una de las patas y dije eh vamos a parar la operación justo cuando iba esto a subir de producción ¿no? entonces están unos meses parados y el 2 del 8 a principios del mes pasado porque sí ya estamos en septiembre hostia es que con con el verano Martí llevo los tiempos bastante bastante locos eh pues bueno el 2 del 8 comenzó la puesta en marcha de nuevo de Guasana y la compañía nos dijo que si iba a comenzar el ramp up y que van a estar produciendo unos 5.000 barriles de petróleo diarios antes de de royalties ¿vale? dentro de una semana o sea en una semana de margen así que ya está Guasana produciendo a tope unas highlights del segundo trimestre pues podéis ver que el cash flow de operaciones fue de 65 millones de dólares americanos que la producción estuvo en 21 con 1 millones de barriles de petróleo el precio el precio muy bueno ya sabéis que vende con un premium fue de 87,7 dólares el barril y un EBITDAX de casi 100 millones de dólares y esto nos deja con una caja de 146 millones podéis ver que la caja es menor que el otro trimestre pero es que ha hecho unos pagos bastante fuertes de impuestos entonces esperemos ahora ya recuperarán la caja que han desembolsado en el pago de impuestos también entra Nong Yao en escena Nong Yao C y es que esta es la ampliación del pozo por lo tanto esto comienza su rampa de producción hasta llegar a las 12 millones de barriles de producción en el complejo de Nong Yao y esto va a dejar a la compañía produciendo alrededor de 26,2 millones de no estoy diciendo millones pero son miles de barriles porque si produjese 26,2 millones de barriles al día esto sería más potente que a Arabia Saudita son miles de barriles perdonad diarios de petróleo aunque la compañía espera que la producción se estabilice en los 25 mil barriles de crudo no sé por qué digo millones pero son miles lo recalco porque si no no cotizaría 5 dólares la acción entonces pues bueno menos ahora 4,78 pues sí que ha bajado hoy va cayendo un 6,2% es que el petróleo hoy se ha pegado una hostia muy potente de hecho a pesar de que a pesar de que han cerrado los pozos de Libia que se está liando bastante el petróleo se está liando otra vez sí de hecho el gobierno del este ha cerrado los pozos de petróleo y en Trípoli porque en Trípoli pusieron a uno de gobernador del Banco Central y el gobierno del este yo no soy muy experto en el tema de Libia pero básicamente el país está dividido en dos hay un gobierno en el este y un gobierno en el oeste que es en Trípoli la capital y el gobierno de oeste pues bueno lleva los temas políticos y financieros pero los pozos de petróleo están en el este entonces ha habido un problema con la decisión del gobernador del Banco Central si no recuerdo mal y los del este han dicho sí pues cortamos la producción de petróleo y eso afecta a un millón de barriles diarios eso sí que son millones no miles entonces pues bueno es un problema importante dentro del mundo del petróleo pero veremos qué termina ocurriendo y si lo vuelven a abrir o no sé qué pero bueno de momento y centramos en Valeura la empresa lo está haciendo muy bien además han soltado varias bombas en la conference call de que están mirando pues lo de siempre no oportunidades no sé qué lo que ellos quieren es ampliar el negocio hacer compras como la que hicieron de estos de estos pozos pero si no está el crecimiento orgánico que es en Guasana que han descubierto más petróleo invertir CAPEX en Guasana y ampliar la producción significativamente allí que eso se tomará la decisión a finales de año principios del año que viene por otro lado el tema fiscal que lleva mucho tiempo armonizándolo han enviado los documentos no recuerdo mal y están a la espera de que el gobierno les diga qué dicen que cuando lo tengan pues ya lo publicarán y si no acaban de ver las compras oportunistas que quieren hacer se están pensando en quizá iniciar recompras de acciones o dividendos porque en cada conference call hay un accionista pesado y no soy yo que les dice oye y las recompras para cuándo y ya y a pesar sí y se lo están pensando dicen que lo hablan en cada cada vez que se reúnen lo valoran entonces si no encuentran la oportunidad que buscan pues quizás se plantean las recompras que para mí yo creo que sería lo ideal pensad que Valeura pues ahora mismo tiene casi 150 millones de dólares en caja americanos americanos y son 200 canadienses y capitaliza 500 millones o sea sí o sea 150 americanos y capitaliza menos de 400 millones o sea tiene casi la mitad porque ahora ya tendrán más del market cap en caja sin deuda entonces una recompra no sé de 100 millones pues afectaría mucho al precio de la acción y el accionista se veía muy recompensado entonces yo espero aunque mira que compren yo que sé 50 millones que no es ni la mitad de la caja que tienen yo creo que sería lo más positivo para el accionista pero bueno eso o que encuentren una ganga increíble ¿no? de compra pero bueno veremos qué terminan qué terminan haciendo y me parece Martí que no hay más empresas por actualizar no 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 bueno un programa de una hora que ya es lo que lo que debe durar ¿no? y si al final queréis programas largos pues podéis entrar en análisis de inversión punto com el análisis de inversión de Cineplex pues estuve creo que era más de cuatro horas y media hablando así que si queréis que me enrolle pues y escuchar mi hermosa voz pues podéis consideraros haceros premium si no pues agradece muchísimo que le deis un like y un comentario a este vídeo y que también pues podéis registraros de manera totalmente gratuita en portfolio de inversión punto com donde vais a recibir tanto nuestra newsletter como vais a poder hacer una cartera como la nuestra exactamente así que muchísimas gracias por vernos dejar un like un me gusta en español y un comentario para que el algoritmo de youtube nos muestre a otras personas que por cierto quiero decir que las personas que ponéis comentario algorítmico de verdad me parto de risa me hace mucha gracia y lo agradezco mucho me hace gracia pues nada dejad vuestro comentario algorítmico y nos vemos en el siguiente vídeo y recordad bye the deep chao chao